Mis amigas y mis amigos, cuando pensamos en la figura paterna, nos imaginamos hombres de carácter fuerte, inteligentes, capaces de todo, casi casi superhéroes, pero en algunas series, programas y caricaturas han conspirado para mostrar todo lo contrario, volviendo a estos personajes torpes, inseguros, incapaces e irresponsables. Ejemplos hay muchos, como Héctor y Carlos Reyes, personajes principales de la serie Los Reyes de la Colina, o Stan Smith de la serie Padre Americano, o el jefe Gorgory, principal representante de la ley en Springfield en la serie Los Simpsons, pero que resulta ser un completo inútil. Todo esto nos ha hecho pensar que existe una conspiración para ensuciar la figura paterna y ridiculizarla. ¿Será que los creadores de estas series tendrán serios traumas de la infancia? Es por eso que Top 6 te presenta Los padres más estúpidos de la televisión. 6. Jake Morgendorfer. Padre de Daria, pertenece a la serie con el mismo nombre, creada por el departamento de animación de MTV. Está casado con Helen y tiene dos hijas, Daria y Quinn. La palabra que lo define es despistado, aunque un poco soñador y demasiado torpe. Nunca sabe en qué están metidas sus hijas. Ha manifestado que le teme a Daria porque le parece tenebrosa. Rehizo su vida tras varios traumas de la niñez como el abandono y desdén de su padre hippie, su vida dentro del campamento militar y el cabo Helen Bohen. Constantemente se le ve insatisfecho con su vida, su matrimonio y su carrera, usando como calmante los lácteos, pese a que es intolerante a ellos. 5. Ludovico Peluche. Interpretado por el actor Eugenio Derbez, Ludovico es el jefe de familia de la serie La Familia Peluche. Es un hombre que cree que se puede salir con la suya ante cualquier situación, pero su torpeza extrema siempre lo mete en los embrollos más embarazosos. Siendo un hombre poco creativo, suele consentir a sus hijos dándoles los peores consejos. Tiene dos hijos, Ludoviquito y Vivi, aunque aparentemente podrían ser resultado de la infidelidad de Federica, ya que en muchas ocasiones se hace referencia a que podrían ser hijos de lechero y carnicero respectivamente. Y un joven adoptado llamado Junior. Siempre es manipulado por su esposa Federica, la cual lo obliga a hacer todo lo que ella quiere, llamándolo cucaracha, animal, araña panteonera, etc. Es fanático del fútbol soccer, siendo su equipo favorito el Cruz Azul, y nombra cariñosamente a su esposa Golosa. 4. Edgar Turner. Mejor conocido como Papá Turner. Es el padre de Timmy en la caricatura Los Padrinos Mágicos. Viven en Deemsdale. Tiene 32 años y está casado con Clemens. Es el personaje más tonto de la caricatura, bueno, junto con Cosmo. Se muestra un tipo despreocupado. Durante un tiempo estuvo en el negocio de cazador de fantasmas junto con su esposa, pero no funcionó. Sin dinero fueron echados de su departamento, pero al mismo tiempo que esto sucedía, se enteran de que iban a ser padres. El ultrasonido muestra una niña, por lo cual él compra una gorra rosa, pero fue niño y es por eso que Timmy usa una gorra de ese color. Después del nacimiento de Timmy, su papá se dedicó a grabarlo durante 8 años, tiempo que no salió de su casa para dedicarse a él. Pero al darse cuenta de que Timmy es un niño muy independiente, decide salir a trabajar como diseñador de lápices. Nunca se da cuenta de lo que pasa en su casa y no hay capítulo donde no se muestre realmente estúpido. 3. Peter Griffin Peter es un hombre obeso. Su esposa es Lois Griffin y es padre de Meg, Chris y Stevie. Viven en la comunidad de Cuajo, localidad ficticia de Rhode Island. Trabajó como operario industrial en la fábrica Me Importa un Pepino, donde se desempeñó como inspector de seguridad en la cadena de montaje, pero después de varias desventuras, actualmente trabaja en la cervecería, en el departamento de envíos. Aparte de esos trabajos, en varios capítulos ha aparecido ejerciendo otras profesiones. Le gusta emborracharse con frecuencia con sus amigos en la almeja borracha. Durante la serie se realiza un examen para medir su coeficiente intelectual y descubren que su escaso intelecto se debe a un retraso mental. Es completamente celoso con Lois y su actitud ya ha llevado a límites extremos, como agredir a una horca por darle un beso cariñoso en el mundo marino. 2. Hal Wilkerson Este es el segundo personaje interpretado por un actor real en nuestro conteo. Hal, de 40 años, es el padre de Malcolm. Suele tener una mentalidad infantil y soñadora, y el deseo de ser una especie de héroe para su familia. Tiene metas tontas y es incapaz de encontrar soluciones simples para cualquier problema, motivo por el cual cualquier asunto insignificante llega a convertirlo en un verdadero desastre. Ama infinitamente a su esposa y es extremadamente celoso. En una ocasión llegó a expresar celos hasta por una plantilla para pies. Antes de conocer a Lois, el carácter de Hal era el de un rebelde sin causa, siendo el amor por su esposa, lo que logra cambiarlo y someter su carácter. Esto podría ser el motivo por el cual sus hijos cometen tantas travesuras. 1. Homero Simpson Homero es el típico padre de familia. Siendo el proveedor económico, es poco atento a las labores domésticas. En su infancia fue criado por sus padres, Abraham y Mona Simpson. Esta última se vuelve prófuga de la justicia cuando Homero era todavía muy pequeño, quedando así al cuidado total de su padre. Este, un hombre poco cariñoso, no le da atención adecuada al niño, el cual crece careciendo de apoyo de familia. Es hasta que contrae matrimonio con su esposa Marge, que es su confidente y le permite todas sus locuras. Por ella se siente realmente amado. Tiene tres hijos, Bart, Lisa y Maggie, pero con Bart es con el que más confrontaciones presenta. Ha viajado alrededor del mundo, terminando en conflicto en la mayoría de los países. Ha tenido múltiples ocupaciones, guardaespaldas, bombero, ministro de la iglesia, cantante, payaso, etc. Siendo inspector de seguridad en la planta nuclear, su trabajo más recurrente. Al ser bastante lento y torpe, se ha ganado varios enemigos a lo largo de la serie. Y ahora que te presentamos a algunos de los padres más estúpidos de la televisión, ¿qué opinas de ellos? ¿Conoces a alguien así? Escríbenos de qué parte del mundo nos ves y qué otros temas te gustaría que investigáramos para ti. Te agradecemos mucho, pero mucho, pero muchísimo que te hayas suscrito y promuevas Top 6 en tus redes sociales. ¡Vivan! Y como es costumbre, mandamos saludos a nuestros amigos que nos escriben en cada video. Ellos son Carlos Fernández desde Indianapolis, USA. Paolita. Luis Miguel Herrera Cadenas. Benji Gómez. Jesús Chu desde Juárez. Fernando López de Puebla. Brian Luis de Miami, saludos a Cuba. Robin Pinets. In Injanoch, PBP y más. Leonardo Cisneros. Johnny Martínez de Redwood City, California. Mateo Zupelano Parra de Colombia. Alejandro Contreras. Y muy especialmente a nuestra amiga Rini Boni por ser la primera en comentar el video. ¡No lo vas a creer! Los animales más pequeños del mundo. Gracias a todos. Y recuerde, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.